Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, contento estaba Hugo Sánchez, que daba mucho espectáculo. Sí, la verdad que, bueno, antes que nada, buenas noches a este contrato, gracias. Sí, contento, la verdad que contento, el equipo está retomando lo que nosotros queríamos, la concentración, oye, jugando bien y ganando, que es lo importante, porque no importa jugar bien, si no ganas la gente, no le interesa, ¿no? Y creo que el equipo ayer jugó bien, metió goles. El hobby está, es como en sus mejores días. El hobby ha entrado de cambio, de relevo bastante bien. No sabía que era psicólogo, ¿no? No, pues de todo, el técnico lo tenía que hacer de todo. El Rolfi, el Rolfi, que también me da mucho gusto, que está tomando un gran nivel, manteniéndose ahí, ¿no? Y la verdad que todos, todos peleando por los pueblos. Los chavos, los chavos de la defensa. Oye, Miguel, y justo hacer un tema que quería tocar contigo, y platicamos en la semana, Paco, en el programa de radio. Cuando uno piensa en Miguel Herrera, piensa en fútbol espectacular, en tener la pelota, en atacar al rival, en muchos goles. Y habitualmente, bueno, pues eso permite el sufrir un poquito atrás. Pero, analizando a tu América, es uno de los equipos menos goleados en el año, y bueno, en el año casi que vas a cumplir de torneos regulares. Es que es un viejo mañoso, ya se cuida más. Porque a los ceros, a los ceros. O sea, la América empieza sólido, creo yo, antes de pensar en los goles de Benítez, Miguel, en que atrás está muy bien el equipo. Sí, sí, la verdad que, bueno, vas, no es viejo, ¿no? Como dice. Viejo mañoso. En Monterrey, en Monterrey, manda a todos los caballos a frente. Vas agarrando, obviamente, experiencia. Buscas y entiendes que el mejor equipo es el que consigue el mejor equilibrio. Y como lo dice, la verdad que el equipo ha estado muy bien. Somos la mejor defensa del torneo. Somos la segunda mejor delantera del torneo. Y la defensa de las más jóvenes del torneo, también hay que decirlo. Sí, sí, la verdad que el equipo está muy joven. Somos el segundo equipo más joven del torneo. Mira, cuánta amistad de tantos años. Bueno, la verdad que, bueno, pues, saludar a vos. Siempre te has llevado bien con vos. Sí, sí, nos llevamos bien. Digo, no somos grandes amigos, pero sí, sí tenemos buenas relaciones. Nos saludamos bien. Eres un hombre político, Miguel, haces bien. Creo que, creo que es... Nunca te he visto pelear con nadie. Es que no se trata de pelear. Te tendrás calenturas y molestias en algún partido, alguna discusión. Pero todo es un juego, ¿no? Y tienes que así es. Y no tienes por qué estar... Sí, la verdad que la jugada, el regreso del rol que fue impresionante, ¿no? Como que todo sin ver y le toca la pelota a un costado y Chucho hace un golazo. Miguel, todos los goles de esta América, con Pachuca precisamente en este partido, se habla de la conjunción del equipo, de lo que quieres. Pero también, pues, ¿podría aceptar que esta América está teniendo el mejor cierre del fútbol mexicano? ¿Te está gustando cómo está llegando tu equipo? Sí, por supuesto. Todos sabemos que es muy importante llegar a la liguilla bien y sólido. Creo que esta es la única jugada que Pachuca tuvo muy clara, que realmente... Pero no te preocupes, Casillas no le mete un gol al arco del triunfo, amigo. Sí, desafortunadamente. Afortunadamente para nosotros no hubo esa llegada clara, pero después el equipo, bueno, aprovechó los espacios, aprovechó el manejar mucho mejor la pelota. Y afortunadamente también la contundencia de Chucho, pues, prácticamente lo que habíamos hablado en la semana, ¿no? Trataba de conseguir estar entre los tres primeros. Hoy, a pesar de que a Pachuca le falta un partido, pues, somos tercer lugar general. Tenemos otra vez al líder de goleo, que yo estoy seguro que ya prácticamente el campeón goleador virtual del torneo. Llegamos a los famosos 30 puntos, que siempre hemos dicho que son importantes, pero el equipo no está conforme con eso. No quiere los siguientes tres puntos, sabiendo que va a ser un partido muy difícil, a un visitante muy difícil como es Tigres. Pero bueno, vamos con todo, vamos a buscar esos tres puntos para tratar de que planos entre los dos primeros y ir directo a Libertad. Oye, Miguel, hay una situación... A mí me gusta mucho cómo es el funcionamiento de todo el equipo, pero me parece que hay que resaltar tres cosas, tres jugadores importantes. Uno que es invisible, que no se habla mucho de él, que es Molina. Una gran recuperación. De ahí se parte mucho de las ofensivas. Primero la recuperación defensivamente, luego la opción para avanzar. El Rolfi Montenegro, ¿ya lo recuperaste? Y claro que Jiménez le quita marca a Chucho y mira nada más los resultados. Sí, la verdad que yo te podría decir que te quedaste más bien corto, porque yo creo que el negrito Medina está haciendo mucho mejor labor que todos ellos. La verdad que el negrito me ha respondido sensacional. Está jugando muy bien, sin dejar de que Molina ya es un jugador consumado que ha mostrado muchas cualidades, quita, roba mucho pelota. Raúl, que había tenido muchas oportunidades quitándole un poco de marca a Chucho, pero que había venido no teniendo la contundencia. Nos hemos puesto a trabajar con el muchacho. Tiene muchas ganas, tiene mucho deseo. Y bueno, pues ha estado tratado en la semana y afortunadamente se le presenta una sola y la hace perfecta. Gana bien la espalda, gana bien la posición a la hora de atacar al defensa de Pachuca y luego define muy bien al segundo palo, acomodando su cuerpo de buena forma. ¿Qué querés decirlo? Pues al ver, te vi inquieto. Sí, es que en la semana le preguntaba a Miguel que si realmente le obsesionaba ser campeón después de lo que pasó con Monterrey. Esa obsesión no puede jugar en tu contra, Miguel, tomando en cuenta la presión en donde estás ahorita con América. No, porque ya te dije, ya se está haciendo viejo, ya es más mañoso, ya no le ganan las ansias de novillero. Es que yo creo que el que te diga que no está obsesionado con un título, los que están mintiendo. O sea, pues claro que todos queremos ser campeones y tenemos la obsesión de ser campeones. ¿Aún un técnico que ya ha ganado varios? Claro, claro. Yo creo que el señor Talizza Bocetich, si hubiera tenido ganas de estar otra vez peleando arriba y buscando ser otra vez campeón, pues por supuesto, ¿quién quiere serlo? ¿Quién no quiere ser campeón? ¿Quién tiene la obsesión de ganar un título y de tener la gloria? Por supuesto que la queremos, pero como ya lo hemos dicho, somos mesurados y vamos partido a partido, sabiendo que el equipo está bien, pero que también hay otros equipos como Toluca que ha marcado pauta en el torneo, Xolos, el mismo León, pues son equipos difíciles y Cruz Azul tiene un gran plantel, Chivas está cerrando, también están tratando de meter al torneo, Monterrey se llega a meter, también es un equipo importante, Morelia, Santos también está ahí peleando, pues es el campeón, yo creo que hay un torneo muy parejo, si en este torneo vemos la diferencia al torneo pasado o el antepasado, que se hablaba nada más de los equipos del norte y que sí había una diferencia y que sí se marcaban con favoritos hoy, yo te puedo decir que no hay uno que te diga, no, este es favorito, yo creo que está muy parejo el torneo, la diferencia que habían abierto Toluca y Xolos al resto del pelotón, ya hoy Toluca es cuarto lugar general, faltándole dos juegos a nosotros uno, estamos pegados con León, la diferencia es un gol, dos goles de ventaja de León, estamos a un punto de Tijuana, Tijuana tiene un cierre en casa de Chivas, Chivas tiene que ganar si quiere calificar, nosotros vamos a Monterrey con Tigres, también es un final difícil, creo que el que la tiene un poquito más fácil es, entre comillas, es León, porque bueno, Atlas seguirá peleando puntos para no descender, para bueno, tener la posibilidad de pelear más arriba en la porcentual y Toluca, que bueno, tiene a media semana el partido contra Monterrey, que tampoco es fácil, Monterrey tiene que ganar si quiere calificar, entonces creo que es un cierre bastante bueno para todos. Ahí están tus números Miguel, mira, en lo que es el torneo Apertura 2012, 16 partidos, 8 ganados, 2 perdidos, 6 empates, 27 a favor, 14 en contra, 30 puntos, muy bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que muchos empates, dejamos ir puntos muy valiosos y una de las derrotas que, bueno, tuvimos el empate por lo menos, ¿no? Que hoy significaría tener nosotros 31 puntos y solo 29, ¿no? Porque le quitarías dos a ellos, nos sumarías a nosotros, porque lo tuvimos, no es porque las veces que llegamos, llegamos muchas más veces que ellos, pero tuvimos en la última oportunidad del partido, en el minuto 89, una cosa así, un penal y que es el que se falla y no se logra el empate, ¿no? Pero que, que bueno, pues es obvio que tenemos que trabajar mucho para eso. ¿Sabes qué me recordó el partido de ayer, Miguel? No te vayas a agrandar, pero cuando leo Benáquer, llenó el Azteca, la gente se metió, o sea, por primera vez ayer sentí al público de la América metido, vibrante, empujando a su equipo, diciendo aquí estamos y creo que este círculo virtuoso, pues tiene un equipo con posibilidad muy seria de ser campeón. Realmente se ve que este idilio entre el equipo y el público va a llevarnos muy lejos y claro, estoy convencido que las siguientes entradas de aquí en adelante van a ser como un estadio pletórico. Yo creo que sí, la verdad que la gente nos respondió muy bien el torneo pasado, estuvo con nosotros. Este torneo, pues realmente hemos visto que se ha alejado toda la gente de todos los estadios, ¿no? Con la misma selección, de repente no nos han llenado los partidos y bueno, pues eso no nos deja tranquilos, pero sí, sí nos da a decir, bueno, pues parece ser que la gente está gastada o tiene otras prioridades antes que el fútbol, pero afortunadamente le hemos ido convenciendo. El partido de Chivas, que normalmente son llenos, pues ya entraron 75 mil personas en este mismo partido, que por ahí pensábamos que no iba a haber tanta gente, pues entraron 24 mil personas ayer. Entonces, son partidos que vamos sumándole y con estas actuaciones, por supuesto, ganando, gustando a la gente. Es que el espectáculo fue impresionante. Lo hemos dicho, ¿no? Afortunadamente nunca en el estadio Azteca ha habido un 0-0, siempre ha habido goles y eso, bueno, pues a la gente le llama la atención. Te acordé de Villi, de Calucia, Bualia, de... Joaquín Del Olmo. De Del Olmo. Sí, fue un equipazo el de Ben Hacker. Ojalá nosotros tengamos esos mismos números, pero consiguiendo el título, porque también él se quedó corto, ¿no? Así es. Mira, vamos a ver este comparativo, los números de la América en esta jornada... Del torneo anterior. 16 del torneo anterior, tenías 28 a favor, 16 en contra, 31 puntos. Segundo, dando un parecido, una victoria más y una derrota más. Sí, teníamos menos empates, teníamos dos empates menos. Una fue derrota y la otra fue victoria. Teníamos en el torneo pasado un punto más. Este torneo, si ganamos el último partido, podemos superar lo que hicimos el torneo pasado, los 32 puntos. Es obvio que también queremos esa posición, ¿no? Superar todas las expectativas. Y bueno, pues estamos ahí luchando con... Oye, Miguel, y hablando de expectativas, uno llega a América y te escuchamos en varias ocasiones hablar y estuviste aquí con nosotros. Después de casi un año de trabajar ahí, ¿qué nos puedes decir de esta experiencia de trabajar en un club diferente para lo que es la mayoría del fútbol mexicano, sabiendo que en Monterrey hay mucha presión de la prensa, pero aquí es un equipo más nacional, es un equipo nacional, es un público que quiere un título, tiene un rato que no gana un título América. ¿Cómo has sentido toda esa experiencia? La presión mediática de América con cualquier equipo de México, la verdad que es un equipo con mucha exigencia, obviamente muy mediático. La obligación acá es el título, calificar, bueno, pues prácticamente no hacerlo, es un fracaso rotundo y le cuesta la chamba a todo el mundo. Entonces, es un equipo que con los números que hemos tenido, pues nadie está conforme, ¿no? Por ahí la gente está contenta en el partido, después del juego, el triunfo, pero tienen, como tú lo has dicho, en su mente el título y todos estamos igual, ¿no? Queremos llegar a poder conseguir ese logro importantísimo, que sería felicidad para todos. Oye, Miguel, ¿sábados o domingos qué te gusta más? Mira, la verdad que, según tengo entendido, fue una encuesta, de repente uno como técnico, el horario es el que más... ¿A ti qué te gusta? El horario es el que a veces es el que más te importa, ¿no? Como no hubo una gran diferencia en el horario, los domingos vamos a las 4 y los sábados vamos a las 5, pues a mí me dijeron, no más el horario, y dije, pues bueno, si es de 5 para arriba, mejor. El día se hizo una encuesta, no sé cómo fue la encuesta, me habían preguntado, no tengo ni idea, no es cosa que realmente trabaja la directiva en eso. Y mucha gente contestó que prefería el sábado. Y hoy en día, mucha gente nos dice, oye, es que el domingo nosotros estamos acostumbrándonos. Por lo menos me da chance de ir. ¿Quién es su torero, el que más ha seguido en tu historia? ¿Quién ha sido...? Mira, me gustaba muchísimo Mariano Ramos, que en Paz Escanse siempre era un torero que me llamaba mucho la atención. Obviamente las figuras, sin embargo, Eloy Cabazos, Manolo Martínez, todos esos son muy reconocidos, ¿no? Y de los españoles, a mí el que me gustaba mucho era Mariano y Silvetti, la única, sí, el rey David, lo único que le pasaba a Silvetti es que decían, ¿no? Pues cuando había que matar hay que sacar una pistola y dársela para que pueda cortar, ¿no? Es que es bueno accionado, Antonio Herrera, va muy seguido a la monumental de Instrujentes. Bueno, vamos a la pausa, le vamos a pedir a Miguel que, ya sabe, ahorita está muy afianzado en el América, esperemos que así sea, pero le vamos a pedir que nos ayude a comentar la jornada por aquello del futuro, ¿no? Ya saben ustedes, que luego muchos se toman un año sabático y aquí se sentarán con nosotros. No creo que nos lo dejen, porque está muy cotizado, pero le vamos a hacer la lucha, eso en unos años, ¿eh? Vamos a la pausa. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. Gracias. 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 Gracias.